Niños y niñas, desde aquí, y luego, le doy la vuelta al gobernador, con ustedes, su obsedión, el señor, Antonio, niño. Antonio, Antonio, ¿dónde estás? Estoy ensayando. Oh, qué largo. Antonio, tienes que salir a saludar a tu público. Oh, verdad. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Bienvenidos a un mundo espectacular, la mundial de 31 minutos. Esto tiene una jornada más inolvidable de toda su vida y nada podrás trompearla. Un momento, que no hay. Oh, la policía. ¿Quién de ustedes ha de que sea un avión desfriendo todo su alrededor? Postinativo, animales de extinción, cientos de gastos humildes. Oh, y lo que es peor, quedo estacionado. El doble, fíjate. ¡Cuán irresponsable! ¡Cuán irresponsable! ¡Anda a mover tu avión! ¡Ah! ¡Demasiado tarde! ¡Paguen la venta! ¡Os suspenderé este espectáculo! ¡Oh! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Para eso tengo dinero! ¿Cuánto le entrego? ¡El avión! ¡Oh! ¿Qué? ¡Pero si es mi avioncito mío! ¡Mío! ¡Tulio! ¡Dáselo! Recuerda que yo, te veo inquiluado. ¡Está bien! ¡Traigan! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Mía que otro hombre! ¡La chatarra! ¡Qué alejo! ¡Oh! ¡Zatarra! ¡Mucho chatarra! ¡Como hago la chatarra! ¡Como hago la chatarra! ¡Siempre en mi show, amigos! ¡Vamos, toma mi luz! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! 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 ¡No perdamos más el tiempo! ¡Que alguien cante algo! ¡Lo que sea! ¡Traigan la nota de la muñeca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aplausos! 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 ¡Solo aquí! ¡Solo aquí!